Amor Romeira ha sufrido uno de los golpes más duros de su vida. Su madre Menzi Medina ha fallecido. Lidia Lozano ha comunicado la triste noticia en Psálvame y poco después unas fotografías de amor en su Instagram han dejado claro lo mal que lo está pasando. Se trata de unas imágenes en las que aparecen las manos de la que fuera concursante de E. Gran Hermano entrelazadas con las de su padre y su hermana, demostrando que ahora ellos son lo más importante y que los tres están muy unidos ante esta triste pérdida. Por ahora Amor Romeira no ha contado nada de lo sucedido pero cabe recordar que hace más de un año Menzi Medina sufrió un ictus y desde entonces la situación no ha sido nada fácil. Tras este duro golpe, Amor siempre ha estado al lado de Menzi, una de las personas más importantes para ella. De hecho Amor ha lanzado en más de una ocasión mensajes hablando de la situación en la que se encontraba su madre y con los que ha hecho llamamientos con asuntos relacionados con la sanidad. Reivindicaciones por las que siempre ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores, que hoy se han volcado con ella. Desde que se ha conocido la noticia, Amor Romeira ha recibido el apoyo de muchos de sus compañeros y amigos. Entre los rostros conocidos que le han dado el pésame en sus redes sociales están Irene Rosales, que hace poco también ha perdido a sus padres y al igual que hizo en aquellos momentos tan difíciles para ella ha compartido un emoticono de una estrella en recuerdo a la madre de su amiga. Otros de los que han mostrado sus condolencias para Amor han sido Marta López, Gloria Camila o Luis Royan, muy buenos amigos de la ex gran hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!